¡Suscríbete! 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 Soy amado y nada más que ganas ¿Por qué haría? ¿Por qué haría? ¿Por qué haría? ¿Te haces como tú? Y tu reflejo me recuerda que puedo ser más que tú Mírame volar hasta el alto, aprendí que la vida se tira igual Lo sé más como me manchó, soy gigante, tú eres un cero Aprendí que la vida se tira igual, soy gigante, tú eres un cero Más de una vez que no se muere que nada, soy adentro y el verbo que cada La vida me dio lo que siempre negaste, te devuelvo mi pedra y tu olor Más de una vez que no se muere que nada, soy gigante, tú eres un cero Más de una vez que no se muere que nada, soy gigante, tú eres un cero